Hola baby, dime, ¿cómo te encuentras? Si esta sonrisa deja la puerta abierta Hola baby, dime, ¿cómo te encuentras? Si esta sonrisa deja la puerta abierta Porque yo quiero aburrido el gato, un de perco y una sed de pasto Le pongo a jugar con el artefacto, se le paran los pelos Tan solo que un pegar si con el tacto Le meto toda la noche hasta que el toco le déjalo yo sin friar No manejes si no sabes guiar Le vamos a pasar por encima con todas las cuchillas Y nadie es oscuro, todos somos guiar Calenta abajo, bebé, como partimos de confiar De espalda, yo pago el pose, tú subes tu falda Y en par de años seguro tengo las puertas salgas Esas andalgas son letales, no hace falta señales Seguro va pa' adentro como chavos en la huare La llamo y con ella voy pa' la cama Cuando ponen el seguro deja abierta la percana De vez en cuando me ligo a la hermana Pero se siente tan solita que me dejo por la cama Desde hace tiempo deseo verte No te imaginas las ganas que tengo de ti Tocas tu cuerpo pa' complacerte Véparteme encima que te quiero sentir Mi cuerpo me arrebata Uh, la, la, la Es algo que me atrapa Hola bebé, dime, ¿cómo te encuentras? Si estás solita, deja la puerta abierta Hola bebé, dime, ¿cómo te encuentras? Si estás solita, deja la puerta abierta Ella te recibe en Baby Door, perfume Christian Dior Y cuando estoy con ella yo me siento superior Pues muchos la quisieran tener como yo la tengo La manda a hacer colqueta, ella tiene un culo estupendo Un bellaqueo intenso tenemos en el room Le prometo de todo, vacaciones pa' Cancún Prenda a mi amante, a ella nada le falta Mejores restaurantes, comidas a la carta Quiere que comparta, con ella hay que la aparta Nunca estamos en baja, siempre estamos en alta Con el novio pasa hambre, conmigo se jalta Con él no se viene, conmigo se jalta Hola bebé, dime, ¿cómo te encuentras? Si estás solita, deja la puerta abierta Hola bebé, dime, ¿cómo te encuentras? Si estás solita, deja la puerta abierta Ya, la profecía, DC Emil Oscar, dime los gordos, millones Por los millones enco, no fallamos El imperio de las misiones, go trap La profecía, la nueva generación El intelectual, Impulse Demostrando con música Con música ¿Cómo te vas a usar? ¿Cómo te vas a usar? Bết Amén ¿Cómo te vas a usar? ¿Cómo te vas a usar? ¿Cómo te vas proof D